¡Muy buenas noches! Curo, haces el favor y me veas que ya eres tremendo Curo, hey, ay Esta gemrita está enterita, eres tremendo Curo, esta tan linda, esta tan frica y eres tremendo ¡Culo! ¡Ey! ¡Casi grita, pero que falta si tienes tremendo! ¡Culo! ¡Ey! ¡Dale el favor y meneate, chica, tienes tremendo! ¡Culo! ¡Esa te grita, trae, te grita, tienes tremendo! ¡Culo! ¡Esa tan linda, tratante, caí, tienes tremendo! ¡Culo! ¡Esa chica, chiquita, pero que falta si tienes tremendo! ¡Culo! ¡Esa chica, 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 chica!